Padre, la tierra canta y el cielo adora, y todos verdaderamente gritan y claman a ti, Señor, sobre la paz de la tierra. Lo hacen, Señor, en ansiedad en búsqueda de la presencia y la gloria tuya que sea manifestada sobre la vida de Cristo. Mira, Señor, el hambre y la sed, Señor, de una humanidad que está, Señor, desesperada por una visitación particular tuya. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre la iglesia, Señor, sin restricción, para que la gente sepa lo que es el lleno de Espíritu Santo y gloria. Gracias, Señor, por esta adoración tremenda que nuestro hermano Benjamín ha levantado delante de ti hoy día. Gracias, 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 Señor. Gracias. La palabra de Dios nos habla a todos en el día de hoy bajo el título Alimenta tu raíz. El texto lo hallamos en Romanos capítulo 11, verso 16. Dice la palabra de Dios. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias por cada vida que hoy día se conecta con nosotros. Gracias por todas las personas, Señor, que en el día de hoy ya han hallado, Señor, en nuestra página el contacto con la iglesia en León de Judá de Miami. Gracias. A todos ustedes que están presentes en el día de hoy quiero encapsularle la idea del mensaje para que puedan tener una idea clara de qué cosa vamos a estar hablando. Cuando las personas miran la vida suya o la mía, lo que no se ve es lo más importante. ¿Por qué? Porque tu raíz es tu fundamento. No hay otro fundamento. La palabra de Dios en el día de hoy en boca del apóstol Pablo toma una porción muy curiosa del Viejo Testamento para traer algo muy particular a nosotros. Leo el texto de nuevo, Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entender la diferencia entre una analogía y la metáfora nos puede ayudar a entender a Pablo en el día en el cual les estoy hablando. Él usa al pueblo judío para destacar la comparación y la relación entre diversos conceptos El texto muchas veces puede algunas personas a desviarlo un poquito del tema. Ya que el término primicia muchas veces lo asociamos con la ofrenda y no es que sea incorrecto. Pero las primicias de las cuales el apóstol Pablo está haciendo la analogía comparativa es para que nos demos cuenta como Pablo usa un tema que está limitado y lo generaliza para abarcar mucho más del contenido y del trasfondo de los que nos han precedido en la fe. La metáfora solo desplaza significados entre dos términos con una finalidad estética. En la analogía, la comparación es a través de una característica común como Dios usa a ambas. Esto es lo que vamos a ver hoy día en la metáfora se desplaza el significado para así lograr el efecto bíblico deseado. Pablo, ¿por qué? Por lo que dice también el verso anterior, el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Pablo le da un uso muy interesante a ese término de las primicias porque en sí él está pensando en los patriarcas. Él aplica el concepto de la ofrenda en el sentido de que es una primicia la que característica mente se desarrolla en la masa. Fíjate que él usa el término, dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Aquí los tengo que transportar a ustedes a una panadería hebrea. En una panadería hebrea, cuando la totalidad de la masa es preparada, la primera torta, el primer pedazo de esa masa, hay que consagrarlo a Dios tirándolo al fuego. Quiere decir, es un reconocimiento de que Dios es primero en todo. Esa panadería no funcionaría como una panadería kosher si no hace ese sacrificio. Y Pablo lo que está diciendo que el primer sacrificio fueron los tremendos patriarcas que forman parte del fundamento histórico de lo que es la totalidad de la obra de Dios. Las vidas de hombres y mujeres extraordinarios, que a lo mejor nunca pensaron que en el fin de los siglos estarían gente observando las vidas de ellos. En este sentido, Pablo dice, ellos, los patriarcas, fueron la masa que fue ofrendada y tiraba al fuego para que ellos pasaran por todas las candelas apercibibles durante esta vida terrenal. Y nosotros que hemos visto en las escrituras sus vidas, sepamos que si lo que comenzó es santo, pues Dios tiene planes con la masa restante de que sea santa también. En este aspecto, él está tratando de definir el injerto del cual Pablo también nos habla. Porque si habla y menciona en ese verso las ramas, nosotros solamente podemos ver dos tipos de ramas, ramas naturales que fueron cortadas y fueron sacrificadas para que a través de la ausencia de ellas pudiera acontecer un injerto que normalmente conlleva una idea crucial, la cual es importante marcar. Toda persona que le encanta el injerto de álcooles como me encanta a mí y probablemente hayan hecho muchos de ellos, pues es interesante como una rama puede ser sacrificada y perdida o cortada para que en ella se le pueda hacer un injerto probablemente de otra rama más noble, más fructífera, una rama que no debería de pronto tener parte en ese árbol en particular. En este sentido, no le quitamos mérito al injerto, ya que estamos haciendo referencia a ramas en el sentido simbólico, en el sentido metafólico, que es el pueblo que vendría después de los siglos a formar parte de aquel poderoso árbol cuya raíz y cuyo desarrollo en su tronco iban a darle lugar para que fuesen injertados. Por ahora, dejo la grandeza de esta revelación pendiente para que se sienta y no para que la explique yo en este momento debido a tiempo limitado. Lo que quiero dar a entender es que conocemos la expresión de Pablo cuando le habla a los gajos injertados, aquellos cuya naturaleza no era el olivo y Pablo tiene la admonición de decirle, no se vayan a jactar, no se vayan a envanecer, no se vayan a creer superiores, porque ¿qué serían ustedes si no hubiera un tronco y una raíz de la cual se transmitiese la riqueza y la totalidad de la fuerza de la tierra para que pudieran agarrar en este tronco que no era, el cual era el original de ese esquife? Las palabras del verso vienen del Números capítulo 15. En Números capítulo 15 hay cuatro versos que hablan de la masa de la cual Pablo menciona. Son los versos del 19 al 22 que hablan de las leyes sobre las ofrendas, algo vital en la vida de no solo los patriarcas, sino aquellos que establecen el programa que se iba a desarrollar de la obra de Dios. La atención la pongo en el verso 21 que dice, Quiero decir que debía haber un pensamiento que tomase en cuenta las generaciones de aquellas familias, porque estaban no solo viendo hacia el presente, sino que estaban viendo hacia el futuro, no solo de ellos, sino de aquellos que vendrían después, que estarían practicando hasta el día de hoy como se practica esas leyes sobre la ofrenda. Quiero decir que ya el término, las primicias, se vuelve simbólico cuando lo aplicamos a la gente y no necesariamente a la masa del pan. Jesús también habló acerca de la masa leudada, dando a entender que cuando la masa es leudada, es afectada en su totalidad. No se necesita mucha levadura para que la masa entera sea afectada. Quiero decir, la simple palabra de Dios que es impartida es más que suficiente para dar fruto en abundancia y para amplificar la totalidad de la masa y del efecto de la palabra en la humanidad. La ofrenda de la masa, por eso es que toda panadería hebrea practica esto. Era un mandato muy importante que ocultaba un significado mucho más profundo. Cuando Pablo dice en el verso 16, también lo son las ramas, la iglesia debe tratar con mucho respeto el hecho de que es de la iglesia que se habla, que la iglesia es la rama que ha sido injertada. Y a la misma vez, ella cuando mira el tronco y la raíz, ella debe reconocer que si no hubiese sido por la fortaleza del tronco y la forma penetrante de las raíces del árbol, de sacar riqueza nutricional de la tierra, no existiera la iglesia neotestamentaria. Y continúa él explicando la cosa. En el verso 17, Pablo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, referencia a lo que había dicho anteriormente, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecha participante de la raíz y de la rica sabia del olivo. En este aspecto, Pablo reconcilia los dos aspectos, tanto del olivo natural como del gajo, el esquife injertado. Pablo intencionalmente llega al creyente mundial, al cual hoy día su palabra también es proyectada a través de esta metáfora para pedirle mucho cuidado en cómo se adjudica vida, vigor y crecimiento a través del injerto, para evitar que ningún creyente gentil se orgullezca desmedidamente. Hay una tendencia en la iglesia, aquellos que no entienden bien el programa, de pensar de que todo se trata de la iglesia. No, Dios tiene dos programas corriendo simultáneamente. Tiene un programa corriendo con el pueblo judío y tiene un programa corriendo con el pueblo gentil. Esto es muy importante de entenderlo. Esta ilustración es muy válida y oportuna. Nos ayuda a implementar un concepto para que no sea arbitrario. Y a la vez da a entender que ese esquife del olivo tendrá entonces aún la nobleza añadida extraordinaria que dará al olivo más fruto, más calidad, más velocidad al programa de Dios, ya que tendrá la capacidad de ser clonado aún en el futuro. El otro día hablaba con una de mis nietecitas que hace un año atrás, ella me ayudó a hacer un injerto. Le dije, tú ves este árbol que nos encanta, las toronjas que da, nosotros lo vamos a injertar porque este árbol me parece que va a morir pronto. Y yo no quiero que se pierda ese fruto y la única forma que lo vamos a lograr es haciendo esto. Y ella vivió esa experiencia conmigo. Y ella me ve en cuando, me dice, Abby, ella me dice a mí, Abby, me dice, Abby, mándame una foto de cómo va el injerto que hicimos el año pasado. Y cuando ella ya mira que el arbolito está grandecito y ve que el original murió, lo curioso para ella es que ese árbol no murió, cobró vida en otro lado en particular. Ya el árbol no está en su casa, está en la casa mía. Lo que ella no sabe es que un día en el futuro lo volveremos a clonar para que ella se lleve uno de los árboles para la casa de ella y ella pueda decir que ella hizo esa clonación. Mira lo que la palabra de Dios dijo a través de la sabiduría salomónica. En Proverbios está escrito, mas la raíz de los justos no será removida. El problema es que la gente se cree que la cuestión está en mover la raíz o en sustituir la raíz cuando la realidad es que nadie puede cambiar la raíz de la fe. La raíz de la fe es y seguirá siendo para siempre jamás la misma. En ese mismo capítulo de Proverbios, el 12 donde yo estuve citando hay nueve versos más abajo una repetición de la misma idea con una connotación distinta. En el verso 12 dice mas la raíz de los justos fíjense que hasta ese momento dice exactamente lo mismo. Solamente cambia el resto de la oración. dará fruto. En el primer instante dice que la raíz no será removida. En el segundo instante dice que la raíz de los justos dará fruto. Nosotros muchas veces no entendemos muchos misterios de Dios porque no le prestamos la atención porque no le prestamos la atención vivida. Dice la palabra de Dios en una forma muy enfática, algo extraordinario y es que Jesucristo mismo al cerrar la totalidad de la escritura en Acopocalipsis 22 Él dijo en el verso 16 Yo soy la raíz y el linaje de David. Cuando Él hizo esa declaración Él trajo a la memoria no sólo a los patriarcas por el hecho que David el rey David está directamente conectado con los patriarcas que eran la masa original de la cual todo el programa y la totalidad de la Biblia nos viene hoy día a nuestras manos sino que algo más Él declaró que Él era del linaje de David que es lo que estaba diciendo Jesús yo soy el que tiene el derecho a tomar el trono de mi antepasado David igual que David fue rey yo soy el rey y yo seré rey para siempre pero no es que yo sólo voy a ser el rey sino que yo voy a traer conmigo la totalidad de un reinado completo que me acompañará a todo territorio que yo conquistaré en el presente y en el futuro si la iglesia solamente tuviera una idea bien clara del llamamiento de Dios a ser participantes de este reino extraordinario todo el mundo correría hermanos para un privilegio tan grande que Dios le proporciona a cualquier pecador arrepentido de que abrace a Jesús abrace la salvación abrace el programa de la iglesia en cualquier rincón de la tierra donde se halle porque son llamados a ser reyes y sacerdotes juntamente con Jesús y pregunto ¿acepta usted hoy día ese privilegio o lo despreciará? yo espero que usted lo acepte y usted lo defina porque si las primicias de la masa que fueron tiradas al horno fueron santa ustedes que son las ramas injertadas también tienen el derecho y el privilegio de esa elevada santidad abrace a Jesús y sea parte del reino de la raíz que no será removida y de la extensión del reino del cual usted puede ser partícipe también Dios me los bendiga me despido de ustedes desde la ciudad de Miami somos la iglesia el león de Juan